Hola mis amigos, bienvenidos una vez más a este canal. Yo soy el Dr. Lorenzo y el tema que traigo es ¿Cómo funciona el ambroxol? ¿Cuál es el mecanismo de acción del ambroxol? Para empezar, debo decir que el ambroxol es un excelente espectorante que viene en muchas presentaciones de jarabes que se utilizan para la tos principalmente o para cualquier afección de las vías respiratorias. Pero preguntémonos ¿Qué es el ambroxol? El ambroxol es un metabolito de la bromexina. La bromexina es una molécula que ha sido usada para terapia de las vías respiratorias más o menos como desde 1965. Sus orígenes vienen desde el uso en la medicina ayurvédica de la India, donde aquí se usaba una planta llamada adatoda básica. En esta planta adatoda básica se encontraron una gran cantidad de alcaloides, pero el principal es un alcaloide quinazolino llamado basicina, que es este que están viendo aquí. La basicina tiene una apariencia química muy similar a la bromexina o mejor dicho se puede decir que la bromexina se asemeja químicamente bastante a la basicina teniendo así entonces las propiedades similares a esta misma. La bromexina se comenzó a utilizar en Europa más o menos desde 1965 y en años posteriores se cambió y se utilizó ambroxol para sus mismos usos que era empleada, ya que este ambroxol pues tenía una eficacia mucho mayor que la bromexina. Pero ¿y cómo es que el ambroxol sirve para ser un adecuado espectorante? Debo decir que el ambroxol su principal función es estimular la formación de surfactante. También puede ayudar a la actividad secreta goga, reduce la mucosidad y por ende mejora la espectoración. ¿Bien? Entonces ¿cómo es que logra el ambroxol producir una mayor cantidad de surfactante? Esto lo hace porque estimula un tipo de células que se llaman neumocitos tipo 2. Los neumocitos tipo 2 son unas células que se encuentran en los pulmones que de hecho los neumocitos tipo 1 se encargan de ese intercambio gaseoso. Pero los neumocitos tipo 2 se ha visto que están más relacionados con la producción de surfactante. Este surfactante es como un material, es un material que producen estas células que ayuda a mantener la tensión en los alvéolos. ¿Para qué sirve que se mantenga la tensión de los alvéolos? Para que estos no tiendan a colapsar, para que no se produzcan atelectasias y así el espacio aéreo sea adecuado para que ocurra el intercambio gaseoso. Pero también debo decir que el surfactante es una molécula que se encuentra en las mucosidades, las mucosidades que producen las vías respiratorias. Por tanto, este va a tener muchos efectos, va a tener muchas propiedades que ayudan a mantener de forma vital todo el aparato respiratorio. Se ha mencionado que el surfactante produce una protección tanto bacteriana como viral, una protección nata. ¿Por qué podemos decir que el surfactante ayuda a mantener vital todo el aparato respiratorio? Ya que dije que el surfactante se encuentra en la capa mucosa, se ha notado que si esta capa es muy gruesa o está deshidratada, las bacterias son atrapadas allí. Y cuando las bacterias están atrapadas, pues comienza toda esa cascada inflamatoria, comienza a llegar los leucocitos polimorfos nucleares y empiezan a atacar esas bacterias. Comienza a haber degeneración del ácido desoxirreunocleico de estos leucocitos y por ende, por esa degeneración de esas proteínas, aumenta la viscosidad de ese moco. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el ambroxol, al estimular los neumocitos tipo 2, crea mayor surfactante y reduce esa viscosidad que se está produciendo. Pero el ambroxol no solo tiene esa adecuada función, sino que entre otras funciones, cuenta que es un buen antioxidante. Entonces, evita que se dañen las células por toda la producción de radicales libres. Por otra parte, el ambroxol ayuda a que se disminuya la quimiotaxis de polimorfos nucleares. Esto, entonces, conlleva a que exista una menor reacción inflamatoria, ya que, al evitar esa quimiotaxis, no permite que haya una destrucción tan masiva de ese parénquima pulmonar por efecto del sistema inmunitario. Pero, además, también atenúa la producción de interleucina 1 y de factor de necrosis tumoral alfa. Con todo eso, hace que toda esa respuesta inmunitaria sea menor. Por tanto, este efecto es beneficioso, ya que, en muchas ocasiones, el daño que ocurre en el parénquima pulmonar es por mismo efecto de la función inmunitaria. Y, por último, para terminar este video, debo decir que también el ambroxol se ha visto que ayuda a evitar infecciones virales. ¿Por qué? Porque, como dije antes, la principal función es hacer que haya una mayor producción de surfactante. Y en este surfactante existe una proteína que es la SPA, que es una homóloga de la subunidad Q del sistema de complemento de C1. Y el sistema de complemento es un sistema de protección inmunitaria nata. O sea, ya es propia de nuestro organismo tener el sistema de complemento para poder atacar a todos los microorganismos que no son parte de nuestro ser. Entonces, esto, al tener esa subunidad que es bastante parecida al sistema de complemento, entonces ayuda a esa destrucción de esos microorganismos. Y, bien, el ambroxol se puede ir mencionando otras funciones, ¿verdad? Pero que no son tan conocidas, pero sí es necesario mencionarlas. Por ejemplo, el hecho de que también mejora el dolor, porque actúa ahí en unos receptores de dolor. Pero, en fin, podemos decir que el empleo del ambroxol es un adecuado medicamento que ayuda para la afectación de vías respiratorias. Bien, muchachos, si te gustó este video, pues, te invito a que le des un like, que le des compartir este video. Suscríbete al canal, que eso es muy bueno para que te des cuenta de los videos que estamos subiendo. Y si quieres activar la campanita para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.